¡Suscríbete al canal! La declaración de Maduro se conoce días después de que la revista Semana denunciara que hay un apoyo tácito del gobierno de Nicolás Maduro al ELN y a las disidencias de las FARC. Una denuncia que se hizo con base en informes de inteligencia del propio gobierno venezolano. ¿Qué puede llegar a ocurrir con Venezuela? Vamos a hablar de ese tema y también de dos noticias. Una de ellas tiene que ver con el histórico resultado que ha obtenido Bogotá en materia de reducción de embarazos adolescentes. Es un logro que impacta a las mujeres, a las mujeres jóvenes y que puede ayudar a formar una mejor sociedad. Y también vamos a hablar del futuro de plataformas como Uber, cuyo caso va a entrar a ser analizado por la Corte Constitucional. Erika Fontalbo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan a esa hora en Canal Capital. Y se calienta la frontera por esas declaraciones de Nicolás y de Maduro que no han generado una reacción por parte de medidas extraordinarias de las autoridades colombianas. Jessy, en la frontera ha dicho el gobierno y especialmente las Fuerzas Armadas, todo se mantiene con las mismas medidas de seguridad y control. Lo que sí se está moviendo mucho es la política internacional y puntualmente con Estados Unidos. Elliot Abraham es el enviado especial para la crisis de Venezuela del gobierno de Donald Trump. Ha dicho que su país respalda a Colombia frente a esta situación generada por las declaraciones de Nicolás Maduro, mientras el señor Trump, fiel a su estilo, ha anunciado el despido fulminante. Vamos, que lo ha echado al señor Bolton. ¿Se acuerda? El de la libretica amarilla. A quien el señor Trump le había reprochado su fracaso en el caso de la política, en el caso del manejo con Venezuela. Así que están pasando muchas cosas en torno a nuestra frontera que, debo decir, siempre ha estado caliente. Así es, y para analizar estos temas esta noche están con nosotros el profesor Mario Morales, periodista, escritor, columnista, el espectador, ejerce como defensor del televidente del Canal 1, profesor de la Javeriana y un investigador de los temas de actualidad, profesor Mario Morales. Un gusto que esté con nosotros esta noche. Gracias, Jessy, gracias, Erika. Saludo cordial a todos los televidentes y a los compañeros de miso. Bueno, y también nos acompaña Ernesto Borda, director de TRUS Colombia, que es una firma consultora en temas de análisis político, económico y de seguridad. Profesor Ernesto Borda, también un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, Erika. Bueno, arranquemos con estos ejercicios militares de la frontera con Venezuela, Erika. Empecemos por la noticia del día. Profesor Mario Morales, ¿cómo interpreta usted estas palabras de Nicolás Maduro? ¿Qué repercusión pueden llegar a tener estos ejercicios militares? Pues eso lo puede mirar desde varios puntos de vista. Una de las posibilidades es mirarlo por encima, digamos, por las aguas que van por encima. Y uno tendría que pensar que se trata de fuegos de artificio en la idea de hacer política y propaganda hacia adentro de Venezuela por parte de Maduro y de expresarle, enviarle un mensaje a Colombia y a Estados Unidos sobre lo que significaría la idea de una presunta invasión. En términos generales, lo que uno pensaría es que no son más que esos fuegos de artificio, pero en esos fuegos de artificio se han fraguado muchas de las guerras contemporáneas, ¿verdad? En provocación va, provocación viene, en error va, en error viene. Se han gestado guerras que luego han sido lamentables. Lo que pasa es que por debajo hay otras aguas que esas sí son mucho más preocupantes y es lo que tiene que ver con la forma como ambos países se han abordado mutuamente. Por un lado, Venezuela dándole cabida, asiento y apoyo a parte de la insurgencia colombiana o de lo que queda de la insurgencia colombiana por parte del ELN y de quienes desertaron del proceso de paz y hoy se encuentran en Venezuela tratando de reorganizarse con el apoyo de Maduro. Pero por otra parte, también por los lados de Colombia, la posición que ha tomado Colombia es una posición de riesgo. De alguna manera, este es el teatro de operaciones de Estados Unidos en su idea de derrocar, tumbar, hacer caer, destituir, pongamos el verbo que queramos, a Maduro. Luego, eso genera unos riesgos. Bogotá es el epicentro de las reuniones de Guaidó. Aquí han venido por lo menos cinco, seis, siete funcionarios de primer orden en lo que va corrido del año, de Pompeo hasta la presencia del asesor de la Casa Blanca el fin de semana, lo que pone a Colombia en un cierto riesgo en la medida en que se ha convertido en protagonista para lograr que caiga la dictadura venezolana. Pero usted ve, doctor Borda, como ha dicho Nicolás Maduro, al gobierno de Colombia afectando los sistemas militares de Venezuela, porque esa es la más reciente acusación que ha lanzado el presidente del vecino país. Siempre tiene que existir un pretexto para activar este tipo de iniciativas. Pero tal vez lo que vale la pena es recordar que este no es un asunto nuevo, esto es un asunto viejo. Desde los finales de los 90, desde el 98, el 2000, ya Chávez tenía esa intención de apoyar y de soportarse en las guerrillas colombianas para lo que en ese entonces se llamaba el proyecto bolivariano, el socialismo del siglo XXI, la expansión del socialismo desde Venezuela hacia el resto del hemisferio, en particular el subhemisferio americano, como lo hizo, de hecho, frente al tema de Ecuador, frente al tema de Evo en Bolivia, frente al tema de Nicaragua, una influencia que buscaba generarse a través de vías económicas y de afinidades ideológicas y que en Colombia encontraba como socias a las guerrillas. Eso hay que recordarlo porque este no es un hecho nuevo. De hecho, si ustedes recuerdan, también en los tiempos de Chávez se habló de aquellos juegos militares que involucraban la incursión de Venezuela en las fronteras colombianas con el apoyo de grupos subversivos internos, es decir, con grupos guerrilleros. Eso a uno no se le puede olvidar. Esa es parte de la historia de nuestra relación de los últimos años con el régimen de Venezuela. Claro, eso ocurría en el momento más esplendoroso de Chávez y del chavismo y hoy parecería que lo que busca Maduro es recoger las cenizas de eso para reeditar esa historia y aquí no parece que haya una coincidencia en los hechos, sino una convergencia en los hechos que hay que mirar con cuidado porque el hecho de que se anuncie el surgimiento de una nueva guerrilla por parte de Márquez y de Santrich, acercándonos a las elecciones regionales con toda la situación compleja que hemos visto en términos de violencia y de expresiones ilegales en el territorio. Y ahora con este asunto de Maduro y de sus famosos juegos en la frontera, pues eso parece más bien es parte todo de una estrategia de desestabilización de Colombia que permite que se pongan los ojos sobre Colombia y no sobre Venezuela, que se distraiga el tema venezolano y obviamente también avanzar en quién sabe qué propósito. Sí, pero hablando de la paz, tranquilidad y soberanía, que son expresiones que de manera reiterada está utilizando el señor Maduro en sus últimas intervenciones a referirse a estos ejercicios militares en la frontera. Sí, pero ahora bien, esto también está empezando a tomar, Erika, otro color. Es decir, siempre hemos visto a Venezuela, como lo recuerda Ernesto desde la época de Hugo Chávez, con un tono belicoso hacia el país, que era una vía estrategia que le permitía un poco distraer la atención sobre el desplome del país, tal como lo estamos viendo. Pero creo que se están juntando unos factores adicionales que pueden hacer que en esta ocasión haya una preocupación aún mayor. Mario, por un lado, estos discursos militares de Maduro, que son un poco mayores a los que tenía Hugo Chávez, pero además, y es lo que le quiero preguntar, la denuncia de un apoyo directo al ELN y a las disidencias de las FARC, es decir, ¿estaríamos hablando de una guerrilla binacional, un ejército paralelo de Nicolás Maduro para afectar a Colombia? Mirándolo, digamos, en la fría realidad, pues el gobierno Maduro es un gobierno fallido, ¿verdad? Y de alguna manera las amenazas, incluso las de la frontera, son amenazas que no tienen la trascendencia militar que pudiéramos darle, o que ellos quisieran darle frente a nuestro país. Se duda incluso que tengan la suficiente energía, la suficiente capacidad tecnológica de transportar la parte misilística a las fronteras, en los 2 mil kilómetros de frontera que tienen con Guyana, con Colombia, con Brasil. Pero el problema está centrado en Colombia. Yo creo que el problema central no es que efectivamente vaya a hacer algo, ¿verdad? En la medida en que no tiene la capacidad de reacción y la capacidad militar para hacerlo. Se trata más de un mensaje demagógico, de un mensaje propagandístico, de una fuerza que no tiene, que ellos saben que no tiene, que todos sabemos que no tiene. Pero Mario, escúseme, si no la tiene, porque yo escuchaba hoy al señor Pedro Carriño que es un diputado venezolano, chavista hasta la médula, que decía que en 11 segundos está un suco hoy en Bogotá, que tienen ubicadas las coordenadas y las daba de ciertas instalaciones en Colombia, de puentes, como en un tono diciendo, no se metan con nosotros porque les mandamos un misil al barrio El Nogal. Esta alerta noticiosa que estoy leyendo, el líder chavista asegura que Hidro Sogamoso y la refinería de Barranca Bermeja, ¿no? Están en la mira de sus aviones de guerra. Es Pedro Carriño. Pero forma parte de esta propaganda política de hacer creer mucho más de lo que efectivamente son, de generar una corriente de opinión que todos sabemos Venezuela en este momento no es capaz de reaccionar, salvo, y aquí está la única condición, que tuviera un apoyo externo, ¿verdad? Que tuviera, digamos, el apoyo de otro país que no creo que esté interesado en meterse en estas circunstancias. O sea, es la inteligencia de Cuba, sin duda, pero... U otro país que tenga intereses económicos ahí y que esté un poquito más lejos, Rusia o China, particularmente. Digamos, sería la única circunstancia que llamaría preocupación, sabiendo, como lo ha dicho Mauricio Claver, el asesor de Trump, que nos visitó este fin de semana, sabiendo que Colombia va a encontrar con el respaldo militar de Estados Unidos en caso de cualquier agresión. Y el respaldo no es esperando que suceda algo, sino que efectivamente ya hay, digamos, acciones militares en la perspectiva de la prevención. Pero es que es justamente en ese riesgo de diplomacia de micrófono, como muy bien la llamaba el anuncio apostólico, donde nos estamos jugando la estabilidad de la región y la paz de la región, ¿verdad? Y es ahí donde resulta preocupante. No por la eficiencia militar de Venezuela, sino por la capacidad de desestabilización en una época tan crucial para nosotros como la época de elecciones, como estamos viendo que sucede en Tibú, como estamos viendo que sucede en Santander, como está sucediendo hoy en Nariño, bien distante de la frontera, pero es desestabilización al fin y al cabo. Pero, Ernesto, usted que conoce bien la capacidad de Venezuela, la capacidad armamentística que ha venido comprando, armamentística que ha venido comprando durante los últimos años, los años del esplendor del petróleo a Rusia y demás, ¿tienen o no tienen capacidad, más allá de, como dice Mario, de amenazar, de exaltar a las masas con este discurso demagógico de Nicolás Maduro? ¿Tienen capacidad de hacer daño? Yo creo que han adquirido una capacidad. Siempre han tenido un ejército bien dotado, pero se decía que Betusto, que Sueto, que absolutamente destruido por la corrupción y por, digamos, la falta de mantenimiento de equipos, etc. Yo no consideraría que estas amenazas de Maduro haya que tomárselas de una manera ligera. ¿Por qué? Porque Maduro puede que esté en sus extertores. De hecho, es un régimen, el régimen de Venezuela, que está en un punto de no retorno. O sea, están agotando todas las opciones para que haya una transición en Venezuela. En este mismo programa, hace unas semanas decíamos eso, parece que hay un futuro largo de ese régimen. Decíamos eso no se va a resolver si no es con el concurso y participación y eventual acuerdo entre Rusia y los Estados Unidos en una especie de reedición de lo que significaba la influencia hemisférica en el contexto de la Guerra Fría. Son cosas que se parecen. Yo creo que en Venezuela se está viviendo una situación muy desesperada por el régimen y que el régimen es capaz de cualquier cosa. Es que a uno no se le puede olvidar que allá no está gobernando una democracia en un Estado de Derecho, sino un dictador con un AMPA detrás, soportada en economías ilegales de narcotráfico y de minería ilegal, en la que se han amangualado literalmente con el ELN y con las disidencias de las FARC. Los datos sobre el apoyo del ELN al régimen de Maduro no son nuevos, son viejos. El ELN hace mucho tiempo tiene más futuro en Venezuela que en Colombia y por eso está más en Venezuela, tanto participando de las economías ilegales como participando del sostenimiento de las estructuras armadas y criminales que intimidan a la población venezolana, las famosas milicias bolivarianas en Venezuela. Entonces, digamos que este es un asunto delicado porque aquí lo que puede haber es una situación de amenazas externas y eventuales provocaciones externas con el concurso de actividades terroristas internas. Y eso puede ser muy complejo para Colombia. Además, hay situaciones que ya hablan de unos hechos atroces, cabezas que han sido encontradas en la frontera, de esas organizaciones criminales que están del lado venezolano, pero que también van y vienen a través de la frontera y lanzan ese tipo que no son amenazas, sino hechos reales, hechos intimidatorios para que todo el mundo sepa y así, quién tiene y quién ejerce el control en esa frontera tan compleja. Sí, Erika. Ahora, lo otro y quería preguntar a nuestros dos invitados es lo que se ha denunciado, ese apoyo a las FARC y al ELN, a las disidencias de las FARC, a Iván Márquez, a Jesús Santrich. Pues el propio Nicolás Maduro ha dicho que son bienvenidos en Venezuela, pero es que estamos hablando de apoyo logístico, de apoyo económico. ¿Cómo analiza usted esa información, profesor Mario? Yo creo que esa es la cosa que realmente nos debería preocupar, porque de un grupo desarmado, desubicado, que no estaba enhebrado entre sí, que no tenía tejido, que no tenía armas, incluso se habla de que esos cabecillas fueron al sur del país en busca de apoyo de las GAO, de los grupos armados organizados, en busca de armas y de estructura, y no lo encontraron y por eso decidieron irse a Venezuela. Yo creo que es la parte que realmente le debe preocupar al país, porque realmente se está formando una nueva guerrilla, una guerrilla donde hay participación del ELN, donde hay reductos del EPL, donde están quienes apuraron del proceso de paz, que no tenían posibilidades económicas ni estructurales para organizarse, pero que en Venezuela están teniendo la posibilidad de hacerlo, y seguramente podrán llegar en un futuro no muy cercano con algún grado de afectación a la estabilidad nacional. Por el lado venezolano, lo que uno ve es un poco la estrategia cubana de resistencia, creo que salvo que Maduro esté pensando en ser kamikaze, recurrirá a la defensiva, y a la defensiva podrá durar lamentablemente, decimos, meses y años, pero procurar un pretexto para que Estados Unidos, o en general la sociedad de naciones, apoye una intervención militar en Venezuela a través de un tipo de agresión a Colombia, o algún otro tipo de fronterizo, no creo que lo vaya a hacer, porque sabe que es el final de su dictadura, y el final quizá también de su distancia en Venezuela. Luego lo que uno supone es que se fue a la retaguardia, espera un poco la lógica cubana de quedarse a la defensiva, pero está patrocinando grupos con intereses narcotraficantes, con el mote de insurgente, que no teníamos en nuestro país, y que mal hechas las cuentas, podría sumar en este momento unos 3 mil hombres, que ya son significativos, comparado con lo que pasaba hace dos o tres meses en nuestro país. ¿Qué está pasando en los territorios, Ernesto? Usted que tiene conocimiento a través de información, de visitas a determinadas zonas, en torno a esta reacomodación de todos esos grupos disidentes, frente al liderazgo que ahora plantea Iván Márquez, Santrich y todo este grupo de exjefes de la FARC, que como se dice coloquialmente, patearon el acuerdo de paz. Mire, yo lo que creo que pasa en los territorios es un poco lo mismo que ha venido pasando en los últimos 20 años, es que no es un hecho nuevo tampoco que las guerrillas tengan retaguardias estratégicas en Venezuela, ustedes recuerden al presidente Uribe denunciándolo en la OEA con fotografías satelitales, en el contexto de la Asamblea General, y en situaciones muy complejas que se suscitaron también alrededor de lo que fue el incidente con Ecuador, en la frontera cuando... Que llevó a Hugo Chávez a hacer un anuncio de rompimiento de reacciones y a mandar también a militar... Entonces, digamos que la presencia insurgente en Venezuela estaba siempre y era una retaguardia para la guerra en Colombia, pero eso fue mutando y la guerrilla se volvió, fue un factor esencial de estabilización del régimen dentro de Venezuela. El apoyo a las guerrillas ha sido determinante en el mantenimiento del régimen en Venezuela. Y hoy el peligro es que frente al agotamiento de este régimen, lo que haya es... Así como los militares en Argentina se inventaron la guerra en las Malvinas para sostenerse, porque es que eso es propio de los dictadores. Aquí Maduro puede inventarse una confrontación con Colombia en el propósito de sostenerse o de llegar hasta el final. Es que, insisto, allá lo que hay es un régimen que soporta su poder en economías ilegales, en estructuras de corrupción militar y paramilitar, o sea, para estatal, de las cuales hacen parte nuestras guerrillas. Y obviamente esa situación es una situación que se está volviendo cada vez más insostenible. Entonces yo sí creo que hay que tener cuidado. Nosotros tenemos una frontera muy porosa, eso lo sabemos, Catatumbo, Arauca, por ahí pasa toda la Guajira, por ahí pasa toda la criminalidad, todo tipo de delitos, etc. Pero eso mal que bien es un asunto que periféricamente se puede contener. El asunto es si esto agarra una dinámica distinta de una confrontación en donde sí haya una agresión. Es que oír hablar, por ejemplo, del blanco de la refinería de Barranca Bermeja. Es muy complejo. Y quiero decir otra cosa, pensar en que los Estados Unidos de Norteamérica al otro día van a poner un portaaviones en Curazao para atacar a Venezuela es iluso. Yo creo que nosotros no podemos confiar en que nos debemos ir a una confrontación bélica porque los Estados Unidos nos va a ayudar. ¿Y entonces en qué podemos traducir el apoyo que anunciaba hoy Aliotra Abraham en el sentido de Estados Unidos apoya a Colombia frente a esta realización de ejercicios militares en la frontera? ¿En qué se traduciría eso? Lo dirán porque ellos tienen que disuadir y tienen que tener factores disuasivos frente a una situación de esta naturaleza. Pero no somos un autoridad, claramente. Pero claramente los Estados Unidos también están entrando en una campaña electoral. Los cálculos que hay que hacer en el contexto de una campaña electoral en Estados Unidos son muy sensibles frente a este tipo de situaciones. O sea, yo creo que aquí lo que es que, como lo ha hecho el gobierno colombiano bien hecho, hay que no cazar esta pelea, hay que bajar la temperatura de esto, hay que estar muy atemperados en las declaraciones, porque de otra manera estaría uno jugando a lo que también en el pasado ocurrió, que es a los enemigos íntimos, a que Chávez gritaba para su galería y aquí se gritaba para la galería. Yo creo que este no es un momento de gritar para la galería. Sí, ahora, precisamente sobre eso, lo ha hecho bien el gobierno Duque en este tema de la crisis con Venezuela. Profesor Mario Morales, usted ha visto que el presidente ha actuado bien en este campo. ¿Cuál ha sido la política del presidente Duque? Erika, ha denunciado ante todo tipo de instancias internacionales el régimen de Maduro, los atropellos a los derechos humanos, ha respaldado al presidente interino Guaidó, y con este tema del apoyo a las disidencias de la FARC y del ELN, pues es un rechazo contundente y un mensaje de no provocación. Pero, ¿cómo ve usted, profesor Mario Morales, este manejo? Muchos advierten, como Mario mencionaba antes, que Colombia se ha metido demasiado, demasiado en esta crisis, y evidentemente eso le ha restado interlocución frente al problema humanitario de fondo que tenemos, que es el paso de decenas de miles de personas de manera permanente por tantos lugares que compartimos. Profesor Mario. En la parte discursiva, yo creo que el presidente Duque se ha equivocado muchísimo. Desde aquel día que anunció que le quedaban horas al gobierno, a la dictadura de Maduro, y se fue ingenuamente a la frontera, presuntamente a capitalizar la caída y la apertura de la frontera con la llegada de la democracia, habla de una enorme ingenuidad. Es cierto que estaba apenas posesionado, pero el discurso, vuelvo a esto que ha dicho con tanto acierto el uncio apostólico, esta diplomacia de micrófono no ha hecho más sino escalar una tensión que se ha podido manejar desde otra perspectiva. ¿Desde la diplomacia? ¿Desde la diplomacia o desde la disuasión o desde la planeación estratégica, si es que se está planeando algo que tiene que ser silenciosa, confidencial y adecuada? Porque yo creo que a Maduro no se le gana de susto, como se dice en la calle, ¿verdad? En las actuales circunstancias, ni a Cabello, ni a Maduro, ni al estamento militar de Venezuela, se les gana de carreta, ¿verdad? De discurso y de demagogia. En ese sentido, creo que el gobierno metió en un berenjenar al país en dos perspectivas. Primero, en el discurso, y se autoconstruyó como enemigo principal de Venezuela cuando el papel de Colombia no era ese, no era convertirse en el enemigo de Venezuela. Y segundo, le sirvió también de manera muy ingenua a los discursos de Estados Unidos, donde nos pusieron como punta de lanza en esta coyuntura. Pero yo sí creo que Estados Unidos tiene otro plano. Si uno se pone a revisar así por encima las visitas que ha habido en estos nueve meses, quienes han venido no han sido precisamente diplomáticos a dar palmaditas en la espalda o han sido asesores para aupar el discurso o algo así. Ha estado Mike Pompeo, ¿verdad? Ha estado, bueno, Marco Rubio y un grupo de estadegas militares del Congreso norteamericano. Ha estado el comandante del Ejército Sur, el general Stammer. Ha estado Goldfen, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Y estuvo este asesor que coordina movimientos militares de Estados Unidos. Yo no creo que Estados Unidos se meta también de carreta a hablar de Estados Unidos si no tiene una planeación estratégica militar. Aquí no se trata de esperar a ver si Venezuela agreda a Colombia, sino que aquí existe ya, de hecho, un escudo, no precisamente para privilegiar a Colombia, sino en la idea profunda que tiene el gobierno Trump de derrocar a Maduro como sea. Y esa es parte del error del discurso de Duque cuando comenzó a plantear todas las posibilidades sobre la mesa para tumbar a Maduro. Y me parece que ese no era el papel de Colombia. Nos metimos ahí, ahora toca sostener, otra vez como se dice en la calle, toca sostener la caña de que todas las posibilidades están en la mesa, pero nos puso en un alto riesgo y nos metimos en un vergenal del que ya no podemos hablar. Pero a día de hoy, Estados Unidos no tiene Ernesto asesor de seguridad o estratega de seguridad, porque el señor Trump, como contábamos antes, echó por la puerta de atrás, además, como él suele hacer al señor Bolton. Sí, claro que los Estados Unidos tienen más institucionalidad de la que uno se imagina, y estas decisiones no dependen de una sola persona ni de un liderazgo institucional, hay toda una complejidad en eso. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que el lenguaje fue un lenguaje inadecuado, en que hubo una serie de expresiones de Colombia de cazar una confrontación con Venezuela que era un poco inane, porque realmente no nos iba a llevar a avanzar un ápice en la caída del régimen de Maduro, que es lo que todo el mundo espera que ocurra. Me parece que es más inteligente una diplomacia soft, y en eso creo que era más acertado simplemente no comprarle las peleas a Maduro, y más bien buscar la construcción de una fórmula de transición en Venezuela que no sea tan traumática como la que pudiera ser si simplemente el chavismo cae y alguien más llega. Pero, digamos, estamos frente a la situación y frente a los hechos de esto que se ha calentado, y yo digo que el gobierno en esta oportunidad ha actuado muy bien en la medida en que no ha querido dejarse provocar de Maduro. Si hay un plan de los Estados Unidos, que puede que lo haya, frente a Venezuela, lo que sí es claro es que Colombia no tiene por qué ser el florero de llorente de ese plan. Es que nosotros somos los vecinos perpetuos de Venezuela y somos países hermanos, y una confrontación, por corta que sea, deja unas huellas muy profundas en una relación binacional. Nosotros tenemos que evitar a toda costa que eso ocurra. Claro, no, es que es impensable. Pero podemos ser florero de llorente de Estados Unidos o de Venezuela, porque Nicolás Maduro también está buscando una confrontación. Es impensable, Ernesto, Mario, Erika, una confrontación bélica con Venezuela. Venezuela, hoy Colombia le está apostando a una reconciliación nacional, interna. Todavía vemos cicatrices del plebiscito que hacen que sea muy difícil que los unos y los otros, Erika, lleguen a puntos en común. Venezuela está en una crisis impresionante y pensar que dos países hermanos entren en un conflicto armado, pues es impensable, Mario. ¿Eso qué significaría para un país como Colombia, para un país como Venezuela, pueblos hermanos entrando en una confrontación armada? Eso es un fratricidio en todo el sentido de la expresión. Así como hemos ahogado por la defensa y el apoyo a los hermanos venezolanos que se encuentran en nuestro país por situaciones políticas o situaciones económicas que se viven en Venezuela, tenemos que ahogar porque Colombia morigere su lenguaje, porque nuestro país entre en el terreno de la mediación, porque no se involucre en el lenguaje beligerante, que no entre en la lógica de adversario con Venezuela. Nos conviene por sangre, ¿verdad? Por los vínculos de sangre que tenemos reales, particularmente del sector de los Santanderes y de la Guajira con Venezuela. Pero también por la parte comercial. Esta crisis nos ha apartado de un socio comercial que significaba progreso y bienestar para nuestro país y para nuestras industrias y para nuestros ciudadanos. Pero también habla de estabilidad de la región, ¿verdad? En todos los ámbitos. También habla de estabilidad del petróleo, digamos. Nada de lo que tenga que ver con guerra con Venezuela nos favorece. Nada más allá de la bucinglería de micrófono y de la pedancia o de la altanería en el micrófono. No tenemos nada que ganar en una confrontación con Venezuela. Nada, no tenemos nada. Ni el orgullo, ni la vanidad, porque son y somos hermanos. Además, con un millón quinientos mil venezolanos mal contados residiendo en este momento en Venezuela. Aquí en Colombia, Ernesto, todos los colombianos además ya nacionalizados venezolanos que regresaron. Yo no me resisto a recordar el verso del epitafio ese que dice aquí yace Juan García que con un fósforo un día fue a mirar si gas había y había. Y había. Es que aquí hay gas. Y un fósforo enciende esta cosa. Entonces, no es que Colombia, claro que no tenemos una vocación guerrerista, Colombia nunca la ha tenido. Pero es que una provocación de la dictadura de Venezuela sí la puede haber. Porque no estamos hablando del gobierno de Venezuela, ni del Estado de Derecho, ni de la democracia venezolana. Estamos hablando de un cartel de mafiosos que necesitan sostenerse del poder de alguna forma. Entonces, a eso es a lo que hay que temerle. Porque ahí sí puede haber una provocación frente a la cual Colombia no podría no contestar. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que esto se complique y que haya gas. Yo no quiero excusar los desaciertos que sin lugar a duda ha tenido el gobierno colombiano, la diplomacia colombiana en el manejo de esta crisis con Venezuela. Pero sí es cierto que el gobierno colombiano ha tenido que soportar muchas afrentas que han llegado en los últimos meses del vecino país, quienes hemos estado en la frontera, somos testigos de las cosas que allí ocurren, de lo que ha venido pasando frente a cómo se bloquean los puentes fronterizos, cómo se abusan de las personas por parte de la Guardia Venezolana. Es decir, es una situación verdaderamente insufrible. Y Colombia no ha podido hacer más, porque evidentemente eso sería generar mayor combustible, abrir como las llaves, Ernesto y Mario, para que la situación escalara. Pero verdaderamente esto está llegando a un punto cada vez más complejo y más difícil de manejar. Pero por ahora son palabras. Y el silencio y la prudencia frente a las palabras son mucho más eficientes, como se demostró hace unos años en nuestro país, que es mejor quedarse calladitos, quedarse tranquilos y dejar que ellos se encarguen de gritar y vociferar, porque eso no conduce a nada más que a calentar el ambiente. Apelar a la novena de Aguinaldo, ahora que ya entramos en los meses bre, la prudencia hace verdadero sabio. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de dos temas puntuales, pero también quiero preguntarle sobre la noticia que se produjo hoy en el Consejo de Estado, donde se mantuvo la suspensión para adelantar planes pilotos sobre el fracking. Ya vamos a hablar de ese tema, una decisión que debía tomar hoy este tribunal y que por ahora mantiene suspendido cualquier piloto de investigación que pretenda adelantar el gobierno colombiano para sondear ese tipo de exploración, de yacimientos. Pero antes de hablar de ese tema, Ernesto y Mario, hablemos de una muy buena noticia, Erika. La Secretaría de Integración ha revelado un logro histórico para la ciudad, y es que en Bogotá se logró reducir el embarazo adolescente, los nacimientos en menores, en mujeres menores de 19 años, en un 30%. Las cifras indican que mientras en el 2015 nacieron 15,746 niños de madres entre 10 y 19 años, ojo a esa cifra, 15,746 niños en madres de entre 10 y 19 años en 2018. El año pasado esa cifra se redujo a 10,249 niños, una cifra alta, pero que muestra una significativa reducción. ¿Qué impacto puede tener esto para la mujer, para las jóvenes, para la ciudad, para el país, Ernesto y Mario? Pues sin duda es una gran noticia para el país, que parece que está asociada a múltiples causas, que han, digamos, que convergen, pero que ellas en sí mismas son buenas, como se ha dicho, la decisión de la gente de entender más y de comprender mejor los efectos del embarazo adolescente, de planificar mejor, de tener una mejor atención de los servicios de salud en materia de prevención de los embarazos, también de una decisión que parece que no es solamente sobre los embarazos adolescentes e infantiles, sino también sobre todo tipo de embarazos, que es la decisión de la población de crecer menos, y eso es una tendencia global y es preocupante, porque también tiene de bueno que hay en el caso de adolescentes y niños pues una protección, pero también pues en el caso del decrecimiento de la población circunstancias que nos deben preocupar, pero y también una acción institucional, que ha sido fuerte, que ha sido eficaz, y me parece que la ciudad, el distrito, ha hecho un trabajo que está generando sus frutos, y que obviamente libera a las mujeres de una situación muy compleja, porque son las que llevan la carga de los embarazos y la carga de los niños, y por lo tanto me parece que para el tema de la igualdad de género es también una gran noticia, para el tema del despliegue de las capacidades de las mujeres es una gran noticia, para la carga también sobre los servicios de salud y los servicios asistenciales del Estado también, o sea, desde donde uno lo mire es una gran noticia. La importancia, Mario, de la prevención, de la educación sobre salud sexual y reproductiva, porque es que a veces nos da susto hablarle a una niña de nueve, diez años sobre estos temas y cuando vemos ya se ha quedado embarazada muchas veces producto de abusos, de violaciones o a veces en medio de situaciones que no estamos nosotros en capacidad de entender, pero aquí es clave formar precisamente a estas niñas, empoderarlas en torno a su propia sexualidad. Y a los niños. También. Lo que siempre decimos, en la primera infancia se juega todo en lo que tiene que ver con prevención, ¿verdad? Ahí es cuando se forman los prejuicios, cuando se forman los imaginarios, este de que las niñas están para ser mamás, de que las niñas deben huir de la pobreza casándose o embarazándose, eso de que están al servicio de los hombres y que tienen que provocar a los hombres y tienen que seducir a los hombres, etc. todos esos imaginarios hay que sustituirlos y yo creo que la buena parte de la prevención en América Latina, en el país y en Bogotá obedecen a esa red entre educadores, formadores, familias que se han encargado de procurar la prevención. Hay otro factor que contribuye y me parece que es el factor económico, esa decisión de Capital Salud de no pagar anticipadamente un monto para la prevención o la reacción frente al embarazo adolescente, sino de pagar solo en casos directos, es decir, previa atención, atención del adolescente y el pago del servicio. Eso significa que de parte de los prestadores de salud de las IDPS ha habido un acercamiento y un interés porque es la única manera que tienen para cobrar si tienen efectivamente cosas que mostrar y no tenían como antes una bolsa, un dinero anticipado que ya lo tenían ganado, hicieran o no hicieran pedagogía. Creo que la parte de prevención está funcionando y creo que las cifras en el país también son buenas, el DANE y Pro Familia hablan del 16% de disminución de embarazos adolescentes, pero hay una parte que es escalofriante y en la que no se puede levantar banderas ni celebrar en lo más mínimo. Las cifras dicen que en la ciudad y en el país cada día, cada día, una mujer, una adolescente menor de 14 años es mamá cada día. Esa es una cifra dramática. Pero lo dramático, aparte de eso, de que no está preparada, de que no tiene la oportunidad de trabajo, estudiar y demás, es que esa relación sexual es una relación que es un delito. Es un abuso. Es un delito. Menos de 14 años es un delito. Pero más espeluznante es que esas cifras de medicina legal dicen que el 99% de los casos, esas relaciones de menores de 14 años son con adultos. No con adolescentes, no entre adolescentes. No se trata de experimentar que dos adolescentes se pusieron a experimentar con el sexo, sino que hay una inducción. Es decir, hay un delito de un adulto que supera en 6 años en edad a esta, que es la víctima. Es familiar muchas veces, padrastros, primos, tíos, abuelos, que desafortunadamente... 9 de cada 10, Erika, 9 de cada 10 está dentro de la casa. Son conocidos, familiares. Está dentro de la casa. Y eso es mucho más espeluznante, por eso es que uno cuando mira las cifras dice 10 mil es una exageración. Es una exageración. Es una aberración. Pero veníamos de 15 mil, Mario. Veníamos de 15 mil. Pero se puede hacer más cosas. Se puede hacer más cosas. Esos son los desafíos y los retos. Hay que hacer más cosas. Sí, es descender y tomar conciencia sobre la importancia. Frenar la tendencia y seguir insistiendo en este trabajo de prevención que es la única forma para poder garantizar un futuro a estas niñas y a estas adolescentes. Una niña a veces de 16 años con dos o tres hijos porque ese es otro trabajo también que se ha venido adelantando. Se identifican a las niñas que ya han sido mamás a los 10, 11 años. Se hace un trabajo con ellas para que a los 15 años ya no tengan tres y cuatro niños porque los he conocido esos casos y son verdaderamente lamentables. Pero incluso niñas de 10 años, Erika, con hijos. Es una buena noticia para la ciudad, para las mujeres. Hay que seguir trabajando. Vamos a cambiar otra vez el tema, Erika, para analizar la noticia ambiental del día y probablemente la noticia del día en Colombia y es que el Consejo de Estado, la sección tercera, ha decidido mantener la suspensión, la medida cautelar que impide que en Colombia se hagan proyectos pilotos de investigación para ver si podemos o no, Erika, hacer fracking, pese a que había un llamado del gobierno nacional, del ministerio de Minas, hemos hablado en este programa con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, que dicen... Con la propia ministra de Minas. Así es, que dicen que se pueden adelantar estas investigaciones para determinar cómo realizar estas exploraciones y reactivar un sector de la economía, pero el Consejo de Estado ha decidido mantener esta medida cautelar. sus reacciones ante este tema. No conocemos los argumentos, pero uno supone que es la aplicación del principio de precaución, pues es a lo que apelan siempre. Lo que pasa es que yo creo que el país tiene que buscar unas fórmulas distintas de simplemente la protección judicial que se construye desde el deber ser y no desde el ser de las cosas. A mí me parece que una gran fórmula es la que construyó el país con la comisión de expertos que lo que dijo fue investiguemos bien, averigüemos bien, midamos de una manera controlada en prototipos los efectos y si los efectos llegasen a ser controlables y en la racionalidad de costos-beneficios el país puede aprovechar esos beneficios de petróleo y gas que son importantes para la economía del país y para el futuro del país porque nos aseguran la soberanía y la seguridad en los recursos energéticos y además nos aseguran la renta de los ingresos del país por venta de petróleo pues eso hay que hacerlo y yo creo que esa oportunidad no se la puede negar el país simplemente por una posición radical de no permitir la oportunidad basada en un principio de precaución me parece que la ciencia debería gobernar en esto y que la posibilidad de que se hagan los ensayos de manera controlada y que si sirven se escalen y que si no sirven pues no se escalen y no se hagan es el camino correcto pero no es mejor hacer los estudios de manera inicial para saber qué es lo que pasa más que entrar a probar es que hay que hacer los estudios y hay que hacer los pilotos y es que el piloto es la mejor manera de hacer el estudio a mí me parece que eso es muy importante y así lo han hecho otros países y si ven un poquito también lo que está haciendo Ecopetrol en los Estados Unidos en Texas con la Oxy de hacer explotación de estos desyacimientos no convencionales pues eso es un camino importante porque es medir en la vida real los efectos de algo de una manera controlada como tiene que obviamente hacerse si profesor Mario aquí como tratar de articular Erika esta tensión que existe entre la protección del agua la protección del medio ambiente con la economía la posibilidad de que Colombia Erika obtenga recursos a través de la exploración de este tipo de yacimientos como hacer para garantizar que ambos temas puedan convivir y sobre todo el tema de abastecimiento porque ya el gobierno ha dicho mire es que esto está acabándose las reservas están agotando yo creo que el Consejo de Estado ha actuado en principio en una sana sabiduría y es primero establecer esa precaución sobre lo más importante de las dos cosas lo más importante es mantener el medio ambiente lo más importante es garantizar la posibilidad de la sostenibilidad del agua en nuestro país teniendo en cuenta que todavía no se han hecho los pilotos teniendo en cuenta que las seis recomendaciones que hizo la comisión de sabios que eran bien interesantes todavía no se han puesto en práctica y teniendo en cuenta que no se había entrado a hablar con las comunidades donde eventualmente se pudieran hacer esos pilotos y donde eventualmente más adelante se fueran a hacer ese tipo de explotaciones que serían las primeras víctimas de ese impacto nuestro país todavía no está preparado para el fracking y como lo hemos dicho en otras oportunidades comparar lo que está pasando en Colombia con otros países del primer mundo no resulta procedente teniendo en cuenta que allá la tecnología la academia el estado y la comunidad están sintonizados en nuestro país todavía no no hay que satanizar el fracking en abstracto me parece que es una solución y es una solución a la que está llegando el mundo pero los países del tercer mundo todavía no tenemos experiencias saludables en el mejor sentido de la expresión que permitan garantizar las dos cosas primero extender la posibilidad del aprovechamiento de combustibles y de gas pero por encima de ello el bien universal que es el medio ambiente y es el agua la posibilidad económica la explotación económica y la comercialización así hable de sobrevivencia en el corto o mediano plazo pasan a estar supeditados por el medio ambiente es un poco la discusión que se mantiene sobre los incendios algunos de ellos provocados en la Amazonía primero lo primero y después la capacitación la concertación los estudios la tecnología el pilotaje y las pruebas que garanticen a las comunidades a pie juntilla que particularmente las empresas extranjeras van a cumplir con ello bueno para ir cerrando déjeme decir claro que sí yo respeto mucho esa posición pero me aparto en un sentido la mejor manera de hacer transferencia de tecnología del primer mundo al tercer mundo es a través de estas actividades y es a través de empresas que tienen altísimos estándares y que son altamente vigiladas en el mundo y que van a traer esas tecnologías para poderla aplicar en el aprovechamiento sostenible de recursos sí bueno no quiero que nos vayamos Erika sin tocar un tema que prometimos en el arranque del programa había de todo hoy para discutir pero este así es una realidad abundante pero quisiera que nos despidiéramos del programa con esta discusión que se está dando en la corte constitucional si es legal que a los conductores de plataformas como Uber Bit Didi entre otras se les llegue a quitar la licencia de conducción hasta por 25 años como ha venido ocurriendo como ha venido ocurriendo que es similar a la que a la sanción Erika que le imponen a alguien que conduce borracho y ocasiona una tragedia ven esto con buenos ojos que se les aplique este tipo de medidas a los conductores de Uber entre otras plataformas Mario y Ernesto y con esto cerramos la desproporcionalidad de la pena en un país justicierista y de populismo judicial es absolutamente desproporcionado que una persona que se está ganando la vida manejando un vehículo adscrito a una plataforma de esta naturaleza pierda la licencia y además en primera instancia es decir sin posibilidad durante 25 años porque lo que se plantea es que si es reincidente si se pierda si se pierda si lo sorprenden borracho manejando o frente a otras conductas si podría retirarle por 25 años Ernesto ya luego la licencia el alcohol creo que no tiene mucha discusión a un arriesgo de todos los ciudadanos de caer algún día en esa circunstancia pero eso también es educación y farmacéutica creo que lo del alcohol en la reincidencia no tendría mucha discusión viendo tantas víctimas de borrachos al volante pero que gente trabajando pierda la licencia uno como un castigo que no tienen los corruptos de este país frente a una proporcionalidad de la pena me parece gravísimo pero además es una limitación al mismo trabajo aquí lo que hay que entrar a concertar es con esas plataformas legalización de las plataformas creo que es una oportunidad que perdió la ley TIC de involucrar en la legislación de las tecnologías a estas plataformas primero para meterlas en la legislación nacional y segundo para salir en defensa la tributación y después de los trabajadores que hoy están pauperizados por este tipo de plataformas como Uber como Rappi y compañía Ernesto su reflexión final mire muy corto yo lo que pienso es que hay que mirar es cuál es la motivación de esa sanción porque si es la de seguridad vial como la evidentemente es la de los borrachos pues uno se tendría que preguntar si es más inseguro viajar en los transportes de plataformas que en estos zapaticos sin amortiguadores vetustos con gente cansada que de malgenial no parece ser el argumento de la seguridad vial más parece ser un argumento de el control de un monopolio de taxistas frente a una nueva realidad de modelos de negocio que se está imponiendo en el mundo y que definitivamente no se va a poder atajar yo creo que aquí el gran desafío es que lo regulatorio vaya al compás de las realidades del mercado global de las nuevas tecnologías de la revolución 4.0 de lo que es el nuevo mundo y no perpetuarnos en programar una obsolescencia y en regular una obsolescencia bueno ahí está no se le ha podido meter la mano a ese tema no lo hizo el gobierno de Santos que en su momento encargó al vicepresidente Germán Vargas Lleras para que le diera salida a este asunto y ahora visto lo visto este gobierno también parece que se está quedando corto ojalá no sea así decía la ministra decía la ministra de transporte que van a empezar a hacer unas mesas unas mesas de trabajo para dialogar con Uber y con todas las partes en este tema bueno hablamos de Venezuela hablamos de embarazos adolescentes hablamos del fracking hablamos de Uber como siempre aquí en Opina Bogotá tocando todos los temas de nuestra coyuntura local y nacional profesor Mario Morales un gusto tenerlo esta noche en nuestro programa muchas gracias por la invitación muchas gracias Ernesto Erika muy amables Ernesto gracias por estar con nosotros con mucho gusto bueno Erika se nos acabó el tiempo faltó algún tema mire en este país pasan tantas cosas que uno no puede descuidarse un segundo las noticias llegan por toneladas pero aquí estamos precisamente para comentarlas y aterrizarlas para todas las personas que nos ven noche tras noche en Opina Bogotá bueno a todos ustedes gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá sigan con toda la programación de Canal Capital este programa lo pueden ver en nuestras plataformas digitales y los esperamos como siempre aquí a las 8 y 30 pm para hablar discutir conocer los temas que le interesan a Bogotá y al país buenas noches gracias